Hasta hoy Hasta hoy Por tus ojos Del lindo Hasta hoy Pues mañana Me vas a decir Si tú sientes Lo mismo Para saber Si me voy O me quedo Contigo Hasta hoy Voy a darte la mano Cada vez Que te encuentre Hasta hoy Voy a darte un saludo Como a toda la gente Pero ya se acabó Ya no puedo fingir De verdad Te lo digo Tienes Que decidir Si ganar un amor O perder Un amigo Un crío Los príncipes Hasta hoy Voy a darte la mano Cada vez Cada vez Cada vez Hasta hoy Hasta hoy O perder O perder Un amigo O perder Un amigo Yah Mucho Un amigo Una Un amigo